Yo creo que Dios todo lo puede, pero Dios todo es imposible, levanta tu mano y ni yo creo en Dios. Yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Es vida que ocupa la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que viene de Dios. Es vida que ocupa la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que viene de Dios. Yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas, 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 yo hago nuevas todas las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que son tímidos generalmente miren a su alrededor, entre medio, aunque usted no lo crea, hay gente que no vino con nosotros en la caminata. Hay personas que vinieron de la playa y escucharon, ¿qué pasa ahí? Hay barullo, hay bulla. Yo quiero saber, ¿qué pasa? ¿Son católicos? No, para mí que son evangélicos infilchados. No, mentira. Gloria a Dios por tanta gente cristiana que ha mostrado a Dios cuando nosotros los católicos estábamos dormidos. Pero hoy día nosotros los católicos vamos a salir, no solo hoy día, sino muchos días más. Porque tenemos que gritarle y anunciarle al mundo que mi iglesia católica está viva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enredo que hay religioso, en medio de tantas creencias, en tantas cosas que nos bombardean, queremos decirte que Dios es el único camino, que no vas a encontrar la paz, ni la estabilidad, ni la felicidad, ni en el dinero, ni en la fama, ni en un buen trabajo, ni en el yoga, ni en el horóscopo, ni ninguna energía que nos aleje del verdadero Dios. Dios es el único que da paz al corazón. Queremos decir que volvamos a Dios. Oh, 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 oh. Ser tan santo como tú. Al que me cuente todo lo daría si es por ti. Oh, oh, oh. Solo tú, solo tú, solo tú me bastas mi Señor Solo tú, solo tú, solo tú me bastas mi Señor Lo que tengo a los que tanto necesitan Dar mi corazón y hasta mi vida si la quieres Poder vivir, servir al Señor Y anunciar a vos con la fuerza de tu amor Hoy vamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy vamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy vamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Despertar tu sueño sin sentido Y levantar el alma desde que está nacido El que tiene el corazón partido Porque no ha encontrado a Dios en su camino Hoy vamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy vamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy vamos a Dios con el corazón Hoy vamos a Dios con el corazón Hoy vamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy vamos a Dios con el corazón Hoy vamos a Dios con el corazón Hoy vamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Es tiempo de darse sin esperanza Hoy vamos a Dios con el corazón nosotros queremos hoy día anunciar a un Cristo que ha tocado muchos de los corazones que estamos acá, cada uno de nosotros tiene su propia historia con Dios esta canción no la compuso yo, la compuso un joven que era ateo que quiso hacer una canción de protesta a Cristo y a todos los cristianos él no podía entender como en pleno siglo XXI todavía había algunos tontos, entre comillas que todavía seguían a Dios aquí hay unos cuantos, levanten la mano porque somos los locos los tontos los perdedores para muchos por seguir a un Dios que no vemos pero si sentimos y experimentamos él buscó argumentos para su canción y mientras buscaba se iba dando cuenta cada día más que Jesucristo no era una leyenda sino que era realmente Dios yo sé que tú moriste pero tanto grande aquí que ahora en las canciones siempre retornas a mí viviste en el pasado vive tu generación y déjame tranquila a mi antiguo por favor porque todos los días siempre escucho por allí palabras que dijiste cuando vivías aquí a te ponen en guerrilla y te ponen en la paz todo lo que dijiste se repite más y más oh Jesucristo que tienes que ver conmigo pregúntatelo porque no te alejas por favor en mi destino sería más fácil pero Cristo yo sé que te necesito pero ya no me acuerdo me da sentido a mí conmigo han habido muchos famosos y han dicho muchas cosas sobre Jesús la vida hay gente que se cree tan famosa más famosa que Jesucristo el grupo de Beatles que revolucionó el rock en Inglaterra y luego en el mundo dijeron ante las cámaras de televisión nosotros seríamos más famosos que Jesucristo a poco tiempo el grupo se disuelve John Lennon muera asesinado hoy queda solo Paul McCartney para un concierto en Chile algunos dicen que si queda es él que es un doble ¿quién sabe? yo lo único que sé es que a los Beatles los hay un grupito pero a Cristo los sube y los sigue un gran número de cristianos en el mundo y han pasado más de dos mil años y todavía creemos en el Dios que venció la muerte en una cruz por amor a nosotros los Beatles pretendieron ser más famosos que tú hoy poco se habla de ellos pero mucho de Jesús de todos los famosos y filósofos y filósofos de hoy ninguno ha dicho cosa como tú sobre el amor filósofos filósofos y filosofías hay muchas en el mundo yo no sé cuál crees tú sobre todo los que no están en este grupo hay gente que cree en las energías la metafísica hay gente que cree que todas las religiones son lo mismo que nos llevan donde mismo yo no sé pero lo único que te quiero decir es que había un filósofo que fue el precursor del ateísmo que se llama Friedrich Nietzsche en un libro así habló Saracruz decía Dios ha muerto yo no lo he matado es cosa de que vaya a las iglesias y escuchen los cantos de los cristianos Friedrich Nietzsche murió a fines del siglo XIX nunca vino a un encuentro a cantarle a Dios en la playa nunca conoció la renovación no conoció a los cristianos locos que conocemos ahora Friedrich Nietzsche murió loco buscando a alguien que le mostrara en su rostro y en su vida que Dios estaba vivo y no lo encontró hoy hay muchos Friedrich Nietzsche que viven allá afuera que buscan tu mirada y tu rostro que brille y que puedan contemplar al Cristo vivo en tu vida en tus palabras en tus ojos la gente tiene sed de un Dios encarnado en una mujer encarnado en un joven Dios necesita tu testimonio para que otros crean Él es el mismo un día subiendo a la universidad ya fue al paraíso cuando estudiaba música encontré un grafitis que decía Dios ha muerto Friedrich me dio mucha rabia dije mañana voy a ir con Sprank y los Sprank y los voy a borrar pero no tuve que hacerlo porque un poquito más arriba había un grafitis en respuesta que decía Nietzsche ha muerto firma Dios los hombres pasan los hombres pasan las bolas pasan los artistas pasan pero mi Dios no pasa de moda mi Dios sigue vigente entre nosotros todas estas cosas Oh, que fuiste mi pozo, oh, verdaderamente, era sedico de Dios y Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Pregúntate, ¿no? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, pero Cristo, yo sé que te necesito, pero ya me encuentras el sentido a mí. Y no, han habido muchos hombres locos, líderes en el mundo. Uno de ellos, Hitler, quiso hacer una raza perfecta, y a pesar de querer una raza perfecta, no le importó matar a seis millones en las cámaras de gases. Hay mucha gente loca y líder, que es capaz de hacer cualquier cosa, por tener su mundo perfecto. Pero Jesús dijo, solo hay uno que es perfecto, y ese es Dios. No hay ningún ser humano perfecto, ni yo, ni los que estamos aquí, ni los de la iglesia, ni el obispo, ni el sacerdote. Solo Dios es perfecto. La perfección solo está en Dios. Fija donde pones tus ojos, fija donde pones tu mirada. En el Dios o en los hombres. Dios es perfecto. Dios es el único perfecto. Cámara Begases, a nadie inmortalizó, porque es tan famosa entonces esa cruz que te mató. Porque los almanaques te recuerdan sin querer. Si el centro de la historia fue tu hora de nacer. Donde un alumno, que soy profe, me dijo, profe, ¿usted por qué tanto habla de Jesús? Si Jesús nunca existió. Ah, no existió. No, es un invento de locura, de la monja. O sea, Dios no existe. ¿Estás seguro de eso? Súper seguro. ¿Y en qué año vives? Si me hubiera respondido hoy, le habría dicho 2019. ¿Después de quién le digo yo? Me quedó mirando así con cara de, ah. O sea, ¿usted quiere que le diga después de Jesús si está? No sé, dime tú. Y se quedó así. Ni Madonna, ni Michael Jackson, ni ningún presidente. Nadie ha dividido la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Los historiadores basan la historia del mundo en hechos, en escritos. Y sin embargo, la historia, la historia, cuando uno quiere pruebas, la historia está dividida por Cristo al medio, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. La historia del mundo. Más el sueño de Jesucristo no era solo dividir la historia. El verdadero sueño de Cristo es dividir tu historia, tu propia historia. Que cuando Dios llegue a tu vida, que puede ser hoy, marque una huella tan profunda y tan grande, que haya un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida. Que se te note, que se te note, que Dios está en tu corazón. Que se te note. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. No lo olvides, no lo olvides. Ya no, ya no. Porque si tú eres grande, te preocupas tú por mí. Si mi vida está tan sucia, que no te merece a ti. Oh, Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? Por favor, a mi destino. Pero Cristo, pero Cristo, yo sé que te necesito, pero ya me muero y ya has sentido a mí. Ahí vino una, oh, Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te acercas, por favor, a mi destino? Jesucristo, yo sé que te necesito, que no te encuentro en esta noche, sino a mi destino. Y no te acercas, por favor, a mi destino.